...para la reanudación... ...y ahora sí dice Joe Cortés adelante... ...ahí va Ortiz... ...ahora recién conectó una derecha arriba y Mayweather le dice... ...no fue nada, pero yo creo que sí, que fue algo... ...en la valentía de Ortiz... ...Ortiz de cualquier manera lo pudo alcanzar y el momento de Ortiz... ...el momento de Ortiz, vamos a ver si lo aprovecha... ...le pegó un cabezazo, le pegó un cabezazo, pide disculpas... ...pero le pegó un cabezazo que le va a costar un punto, ahí está... ...se entusiasmo y en lugar de pegar golpe, tira un cabezazo... ...lamentable lo de Ortiz, porque estaba en el ataque... ...lo tenía contra la Guardia Nacional, no tenía ninguna necesidad... ...de cometer esa infracción y ahora... ...eso es criminal lo que hizo Mayweather, es criminal... ...legal pero criminal, le van a contar y se acabó la pelea... ...es no caos, es no caos... ...una victoria... ...que va a ser muy discutida... ...mientras... ...mientras... ...trataba Ortiz... ...de ir pidiéndole disculpas... ...con los brazos abajo... ...no perdonó... ...Floy Mayweather... ...la cortesía... ...la respondió... ...con su viveza... ...o con su instinto matador... ...y a Ortiz... ...le costó caro... ...no caos... ...sí... ...pero... ...yo diría... ...con un toque de vergüenza... ...pasamos... ...brevemente... ...a Marcelo... ...y a Carlos... ...para que nos den su impresión inmediata... ...y este de pícaro... ...lo puso no caos... ...no, de pícaro... ...de pícaro... ...eso fue de pícaro... ...no hay ninguna... ...ningún reglamento que diga... ...que tenés que saludar al rival... ...salvo en el último ramo... ...el reglamento dice... ...lo que... ...lo que... ...no se hace... ...es pegar cabezazos... ...como lo pegó este tonto... ...el referí... ...siempre... ...en las instrucciones... ...sea en el vestuario... ...o... ...antes... ...de la... ...de la primer campanazo... ...dice... ...mantengan en todo momento... ...las manos arriba... ...es lo que no hizo... ...Ortiz... ...Ortiz... ...podría haberse disculpado... ...pero con la guardia alta... ...fue un inocente... ...frente a un hombre... ...que las sabe todas... ...y lo más lamentable... ...es esa infracción... ...ese cabezazo... ...de Ortiz... ...cuando tenía el viento a favor... ...cuando por fin... ...había conseguido... ...descolocar... ...momentáneamente... ...a Floyd Mayweather... ...así que... ...no tiene excusa... ...pese a lo que diga... ...Víctor Ortiz... ...la gente... ...ve... ...en la repetición... ...lo que sucedió... ...y... ...Floy Mayweather... ...tiene todo el derecho... ...a estar... ...irritado... ...pero... ...la inocencia... ...de Víctor Ortiz... ...que lo miraba... ...el referí... ...como diciéndole... ...ey... ...me pegó a la izquierda... ...cuando todavía... ...no habíamos renudado... ...observen... ...ahí está... ...ahí se abrazan, mirá... ...ve... ...la viveza... ...y... ...abajo... ...cuando Ortiz... ...estaba mirando... ...yo el corte... ...como diciéndole... ...qué clase de caballero... ...no sabés con quién... ...bueno... ...ayer... ...en declaraciones... ...para la prensa... ...Floy Mayweather... ...repitió algo... ...que había dicho... ...también el día miércoles... ...el deporte... ...es... ...un negocio... ...sucio... ...qué otra cosa puede ser... ...un deporte en el que... ...uno... ...quiere destruir al contrario... ...bueno... ...yo creo...